No hay palabras para describir los sentimientos que tengo, pero su música va a vivir en mí con todo mi día. Gracias, maestro. Quiero que te déjame esta siguiente pieza para ti. Música Si se murió tu marido, si se murió tu marido, no llores que aquí soy yo, no llores que aquí soy yo. Yo le he hecho rica la vida mía, vamos a rica la compradía, yo quisiera que juntara tu boquita con la mía, para que aquí me besara tu boquita de Alejandría. Si toque la puerta, que la voy a abrir, que ya estoy alerta, déjame dormir. Música Música Soy Linda Joy Finley y soy una admiradora de la música calentana y a Juan Reynoso. Y hace un poco más de cinco años, creo que hace seis años, lo llevé por primera vez a un festival de música en los Estados Unidos, que se llama el Festival de la Tornada del Violín Americano. Bueno, se interpreta lo que es americano ahora en una forma más amplia, que incluye México, Canadá, Estados Unidos. Don Juan es uno de los pocos músicos que se invitan todos los años. Desde el 96 ha asistido a este festival y después empezamos a hacer un festival aquí en México para honrarlo y también para dar un pulso a esta música, que creemos que realmente estaba un poco abandonado, que hay pocos intérpretes de esta música. Y por eso al final de esta conferencia vamos a presentar este libro, que es un libro de partituras a la Escuela Nacional. Este es un trabajo no solamente de Pablo Anastasio, que está sentado aquí en primera fila, pero es un proyecto realmente de Juan Reynoso, que él también está muy preocupado por la vida de esta música. Él quiere que la música esté más conocida y que hay más gente que lo toquen. Los músicos que van a acompañarlo hoy son sus alumnos, no viene con su grupo normal que incluye sus hijos y viejos amigos. Los músicos que van a acompañarlo hoy son sus hijos y viejos amigos. Los músicos que van a acompañarlo hoy son sus hijos y viejos amigos. Los músicos que van a acompañarlo hoy son sus hijos y viejos amigos. ¡Gracias! 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 Que los que traen guitarra, si gustan, vayamos preparando el acompañamiento y acabar tocando al menos la primera parte de Santo Domingo entre todos. La otra parte que viene es muy trabajosa, pero aquella no se la hacen así porque no la van a agarrar. Aquellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!